Estamos de regreso en el Late Night y ahora vamos a hablar de una campaña que causó mucha controversia por un comercial. Estamos hablando del comercial de Coca-Cola. ¿Cómo se llama? Una campaña navideña. Sí, como siempre sus campañas. No siempre son malas sus campañas, pero esta vez creo que sí tuvo ahí unos pequeños cerrositos. Entonces Dolo y yo dijimos a ver qué pasó. ¿Por qué la gente está en armas tomando Pepsi en lugar de Coca-Cola de tan enojados que están? Tecleando con furor. Ajá, en las redes, como se hace ahorita todos los cambios en Facebook, dando likes. Pues bueno, analizando el pequeño comercial, se trata de una campaña donde van a darle ayuda a indígenas en Oaxaca. Empieza con este logo que dice que el 81.6% de los indígenas han sentido, se han sentido rechazados por hablar otro idioma, ¿no? Que es válido, no debe pasar eso. Y dices, ok, ok, Coca-Cola. ¿Qué traes para nosotros? ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Qué les vas a enseñar a esos pequeños indígenas que viven allá en el sur entre la selva y comen plátanos? Inglés. Para empezar. Pues bueno, empieza con unas tomas de pintura roja. Dices, ok, van a pintar escuelas, van a pintar los signos de alto porque no están rojos y la gente se los pasa en sus burros. Y no, parece que estos jovencitos, ¿qué están haciendo? Están violando todas las reglas de seguridad de un taller. Esa tipa trae cosas sueltas, ¿no? Trae cosas sueltas dentro de un taller donde hay herramienta que gira a matar. Obviamente estos hipsters no saben. En su vida han cortado un pedazo de madera. Bueno, después descubrimos que sobreviven. No se trataba de cómo estos hipsters se matan y luego usan su sangre para traer los dioses de vuelta. Sobreviven inexplicablemente, deciden irse a Totontepec. Es una comunidad mixta. ¿Mixe, perdón? En Oaxaca. Sí, así es. Y bueno, que llevan consigo algo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita esta comunidad que está ahí, que el 81.6% se siente mal rechazado? Les llevan gente de tez blanca y palitos de madera pintados de rojo. Así es. Claro, eso es lo que necesitan todas las comunidades oaxaqueñas. Siempre en la historia los conquistadores llegaron con palitos rojos y vean qué bien les fue. Llegan estos hipsters. Gente de tez blanca, por cierto. Gente de tez blanca. Y bueno, sí, van a construir escuelas quizás. Quizás más excusados públicos. Nope. Un arbolito de Navidad hecho de arbolitos muertos y cortados y pintados de rojo. Hubiera estado más fácil poner ahí un maldito arbolito. Es más, ni siquiera cortarlo. Ir y decorar. Está lleno de arbolitos ahí. De hecho. Bueno, finalmente, no finalmente, pero pasamos a, proceden a felicitarse por haber hecho absolutamente nada. Ah, bueno. Más que pegar palitos, que estoy seguro que ellos no los pegaron. Les han de haber pagado como 50 pesos el día a la comunidad para que construyera el árbol. Y ahora nomás le dijeron a los hipsters, pásele. La toma, chóquenla entre ellos. Y toca esa madera como que tú la clavaste cuando no tienen ni callos en las manos, ¿no? Yo creo que seguro no les permito porque son modelos. Y bueno, finalmente, me gusta esto porque van y aquí los vemos como consolan a los que son menos. Consuelan. Consolar. Consolador. Consolar. Consolas. Te consolas. ¿No? Consuelan a los que son menos que ellos, a los que perdieron la lotería de la melanina en la vida. ¿Sí es? Porque al parecer, toda la gente que es blanca. Es superior. Es superior. Y toda la gente que es de clase alta es blanca. Y toda la gente que puede ayudar es blanca. Y es blanca, blanca, blanca. Así es. Llegan. No ayudaron ni poquito. Así que Coca-Cola, le fallaste. Poquito. Gente blanca, deja de tratar de ayudar. Por favor. Dedícate a dar likes. Y... Copiamos por el ley night. Y hashtags. Mil hashtags. Mil hashtags.